estamos en un nuevo vídeo para este canal y esta vez será sobre la nueva presentación que dará de cref el día de mañana su nueva skin y aquí les dejo los horarios y bueno gente eso sería todo si te gustó por favor suscríbete me apoyarías muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao y